Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Joey Prieto y estamos en un nuevo Capítulo sobre lo que os comenté El otro día de poder comprar En bazares extranjeros La posibilidad de comprar en bazares extranjeros Vía VPN Y la posibilidad de que Os baneen, pues estamos Ante nueva información, antes que nada Mirad el video anterior a este porque es un Super sorteo que no os Debeis perder, de verdad Atentos porque Vale muchísimo la pena si queréis un juego Una suscripción, tanto de Playstation Network como de Xbox Live como de Nintendo Switch, así que por favor Mirad, es un sorteo de press start Y vale mucho la pena, dicho esto Recientemente os he Estado contando el caso Que ha azotado a las compras de muchos jugadores Que hacían uso del region free De Xbox, el poder comprar en Bazares extranjeros, juegos para Xbox One Es un método que Hasta el día de hoy nos permitía Ahorrar dinero y aprovechar algunas de las ventajas En formato digital Es similar a cuando Comprábamos algo en Amazon UK Por ejemplo, cabe recordar Que comprar en otros bazares no es un método Ilegal Per se, Microsoft permite esta posibilidad Y es algo que ya confirmamos hace meses El caso es que algunos usuarios Estaban aprovechando de un error Un glitch, un fallo, llamadlo como queráis Que permitía saltarse Una restricción de la tienda A base de intentos sin cesar Esto multiplicado por al menos Cientos de personas repartidas por todo el mundo Ponía las cosas muy difíciles Tras parchear este error Llegaban los baneos a usuarios Y en algunos casos todo apunta A que es posible que incluso pierdan las compras Aunque esto es muy relativo y ambiguo Por el momento No hay casos como para firmarlo Sin embargo, una de las consecuencias de todo esto Parece ser que Microsoft Habría eliminado la posibilidad De comprar en bazares extranjeros Mediante es V, 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 P, N Y ahora los bazares Como por ejemplo el turco, el argentino E incluso parece que el brasileño Solo aceptan tarjetas del París Origen, ¿no? Gift cards o Paypal Según cacasos, ¿no? Al menos mientras un servidor redacta Mientras ahora mismo estamos dando esta noticia, ¿no? Esta opción no es posible, ¿no? ¿Por qué lo ha quitado? ¿Es ilegal comprar por VPN? Pues la verdad es que técnicamente No es ilegal, ¿no? Hay que decir que es importante saber Que en estos casos No siempre es la propia Microsoft La que limita o restringe el acceso A las compras en otros territorios Hay muchos factores que entran en juego Llegándose a este punto Te habrás preguntado ¿Por qué Microsoft no ha especificado Que las VPN son algo ilegal? Porque realmente No No es del todo ilegal De hecho Técnicamente No se puede englobar En ninguno de los puntos De lo que estamos hablando, ¿no? Lo que no se sabe Hasta qué punto Les compensa banear a usuarios Que tienen compras activas Y constantes Eso sí que es verdad No se sabe, ¿no? Entonces La gran pregunta ¿Se ha acabado el poder comprar En bazares Extranjeros en Xbox? No La respuesta es no De hecho Solo parece que se ha eliminado Esta posibilidad Que como ya os he mencionado Rozaba de alguna manera La ilegalidad Si es definitivo o no Solo Microsoft lo sabe Pues no han salido O emitido ningún comunicado Al respecto Sea como fuere Puedes seguir Haciendo compras En otras tiendas Siempre y cuando Estas no tengan Algún tipo de restricción Y utilices métodos Para saltártelos Hasta la fecha El resto de métodos Que Microsoft ha habilitado De forma oficial Sigue funcionando Sin ningún tipo de problema La historia de comprar En bazares extranjeros Por métodos alternativos Tiene pinta De no haber acabado aún Y es posible Que en breve Tengamos novedades Así que Seguiré informando De todo lo que Vaya aconteciendo De esto Que está ocurriendo Que sé que es muy importante Para muchos de vosotros Que en vuestra moneda local Los juegos están Hasta aquí arriba De lo que valen Y sé que es muy importante Para vosotros Así que así Os informaré Muchas gracias De verdad Por estar ahí Dejar vuestro like Suscríbete con campanita Para más Recordar Revisar Que la tenéis Activada Y ya sabéis Que podéis apoyarme Como prieto Segundo enlace En la descripción O en el botón Unirse De todos mis vídeos Podéis haceros Miembros del canal Formar parte De la comunidad Con ventajas exclusivas Así que Echarle un ojo Darle click Mirad las ventajas Y si podéis Y si Valoráis nuestro trabajo Haceros miembros del canal Porque estáis contribuyendo Que estemos aquí 24 horas Informando Para todos vosotros Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau